Un cambio táctico, con el retorno de Juan Pablo Cárdenas, cumplió una suspensión, por Leonardo Goña, en zona defensiva. Es la variante que se perfila en el equipo de juventud para recibir el domingo a Zapla. Si bien el DT Adriana Drover solo está probando, no tendría en mente mover otras piezas. Con respecto a los titulares que le ganaron a Crucero del Norte el sábado pasado. La práctica de hoy está prevista en turno matutino en el club. La última presentación del Santo, de local, en el Marte Arena contra el merengue jujeño, será dirigida por el árbitro tucumano Nelson Bejas, asistido por Diego Rodríguez y Emiliano Silva. Lo determinó el Consejo Federal, empató Zapla Alto Sornos. Zapla empató anoche frente a Crucero del Norte 0 a 0. Como local, sigue en la zona de descenso directo. Muy complicado para mantener la categoría y al que solo le quedaría jugarse por un partido desempate. El merengue necesitaba ganar frente a los misioneros y ahora será el próximo rival de Juventud Antoniana. Partido por la zona D, de la Revalida del Federal A, que se jugará el domingo a las 18. En el Estadio Padre Marte Arena, por la zona C de la Revalida, Esportivo Belgrano de San Francisco le ganó a Racing de Córdoba por 2 a 1 y estos últimos siguen comprometidos con el descenso. En el otro partido por este grupo, Estudiantes de San Luis derrotó a San Lorenzo de Catamarca 2 a 1, que está último en el grupo.